mitos y verdades sobre la carga de baterías las baterías fueron cambiaron a lo largo de la historia de los celulares las computadoras y las tablets y con esa evolución también se modificaron las formas de mantenerlas mejor y prolongar su vida útil y durabilidad actualmente la mayoría de los dispositivos utilizan baterías de litio y on que son más eficientes que sus antecesoras de níquel metal o níquel cadmio la empresa de tecnología informática van go realizó un informe con los mitos y realidades para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los equipos al comprar un dispositivo necesita una carga inicial de 12 horas antes de usarlo mito ninguna batería alión actual requiere cargas superiores a 8 horas independientemente de las circunstancias la batería no debe estar constantemente conectada a la corriente verdad dejarla conectada de manera constante es perjudicial para todos los dispositivos pero principalmente para las computadoras portátiles el calor va disminuyendo la resistencia de la batería lo que afecta su vida útil en el caso de estar conectada a la corriente de manera constante su capacidad puede disminuirse en un 30 por ciento en un año es preferible que la batería se agote por completo antes de volver a cargarla es un mito la composición de las baterías de litio ión hace preferibles las descargas parciales a una completa de hecho recibir la descarga completa de energía regularmente puede generar fallas en la batería mi celular tarda más en cargarse con el cable usb que con el cargador a la pared verdad los puertos de la computadora no siempre mantienen el amperaje requerido de manera constante es por esto que puede tomar hasta tres veces obtener una carga completa es perjudicial dejar la batería conectada una vez que la carga está completa es un mito las baterías de león cuentan con un sistema que corta el paso de energía cuando la carga está completa esto evita peligros tales como incendios que si eran reales con las baterías de níquel al tener la computadora enchufada es mejor retirar la batería verdad al tener que utilizar el equipo durante un tiempo prolongado y no estar cargando la batería es recomendable retirarla sin embargo es importante tener en cuenta que esto deja al equipo expuesto por lo que es mejor si no es un ambiente con polvo o humedad mitos y verdades sobre la carga de baterías